bueno continuando con los vídeos tutoriales para procesamiento de imágenes sigamos con el segundo tipo de imagen que el tipo lógico donde tiene valores de 0 a 1 como pueden observar acá entonces comencemos a escribir como ya tenemos del ejercicio anterior la imagen escala gris escribamos ahora y más tú la cangua aquí para convertir blanco y negro y digamos que la variable se llama w eliminemos la de acá en el workspace y derecho eliminar que son w igual a imagen a tu black and white y la imagen que queremos convertir en este caso la que está en escala gris después la queremos mostrar con un show como ya saben variable w y aquí nos dice que no recomendable que eso quiere decir que hay otra otra función creada en maldad pero no hagamos caso a eso hagamos caso omiso y acá tenemos otras conversiones de clases imágenes a un 8 un 16 doble 5 el grey pero vamos a usar esta web y comenzamos aquí le damos ron section y vemos que la imagen es blanco y negro y si vemos el workspace es lógico y si le damos doble clic accedemos a lo que tiene internamente y vemos valores ceros y no veo unos pero deben haber valores de 0 a 1 que no los encontramos que acá tenemos los 1 entonces este como pueden convertir de una clase a otra en más la que pueden observar el tipo y pueden observar acá también en un tipo gráfico pueden observar que éste tiene un chulo significa que es verdadero o falso este que tiene como una matriz quiere decir que son números eso es todo por hoy en este vídeo suscríbase al canal dejen comentarios den un like y nos vemos en el siguiente vídeo